Teruel es el ejemplo de cómo una provincia del interior de España, postergada, una provincia del interior de España sometida a una decadencia inmisericorde por parte de los gobiernos de Madrid a lo largo de los siglos, ha experimentado un cambio radical a lo largo de los últimos 40 años y es bueno que los aragoneses lo pongamos en valor y este lugar es un lugar perfectamente apropiado para hacerlo. Este lugar es exponente, absolutamente claro y diáfano, de hasta qué punto la ganadería aragonesa produce productos, valga la redundancia, de una altísima calidad, muy valorados en todos los mercados nacionales como internacionales, una ganadería máximamente respetuosa con el bienestar animal, con la sostenibilidad, sostenida por unas empresas y por unos profesionales a los que yo felicito con entusiasmo. Yo creo que para nosotros, para Generoso y para mí, hoy es un día importante porque lo que sí queremos transmitir a nuestros políticos es la apuesta clara de este proyecto del Cierzo por toda la industria agroalimentaria de Teruel. Y en este sentido, lo que estamos comentando con el presidente y la consejera es que este es un proyecto no solamente de esta fábrica, sino que es un proyecto que engloba todo el sector agroalimentario, desde granjas, producción de embutidos y sobre todo el aporte que pone Noel en el tema de la comercialización de estos productos en el ámbito internacional. Este año pasado, que hemos hecho primer ejercicio entero, estamos ya en 25 personas y estamos en una facturación de alrededor de unos 10 millones de euros, lo que significa que estamos produciendo alrededor de unos 4 millones y medio de kilos anuales. A nivel de futuras inversiones, afrontaremos durante este año la construcción de cuatro secaderos más, esto nos va a permitir ampliar la capacidad productiva en un 20%, de modo que, si todo va bien, a finales de este año alcanzaremos una cifra de producción alrededor de los 5 millones y medio de kilos. Entendemos que es una forma de que el territorio se conecte con el mercado mundial y agradecemos también a que nuestros políticos, nuestro presidente, nuestra consejera, pues nos están ayudando a que todo esto sea cada día más fácil, porque el mercado, tenemos que conocer todos, que no es una cosa tan fácil. Lo que tenemos que hacer es, haciéndolo, como bien dice el presidente de Noel, hacerlo todo con la máxima trazabilidad, con la máxima calidad de producto, con la máxima calidad del bienestar animal para satisfacer a los mercados. Muchísimas gracias a todos.